Una pelea entre un automovilista y un motociclista provocó que uno de ellos resultara herido de bala en la 14 avenida de Octava Calle, zona 12 de La Reformita. Ambos conductores de los vehículos discutieron y el motorista fue atacado con arma de fuego, por lo que bomberos municipales fueron alertados y llegaron al lugar y trasladaron a Erick Estuardo García, de 27 años de edad, con una herida de bala en el lado derecho del cuello. Así lo detalla el oficial Omar Valle. Los automovilistas que transitaban sobre la 14 avenida y Octava Calle alarmados dan aviso a bomberos municipales debido a que una persona que se conducía en un vehículo dispara en contra de un motorista. Se trata del señor Erick Estuardo García, de 27 años, quien presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en el lado derecho de su cuello. Según indica esta persona, se conducía en su motocicleta cuando tuvo una discusión con otra persona que se conducía en un vehículo y quien le disparó. Inmediatamente los paramédicos acuden en auxilio de esta persona, estabilizándolo y trasladando hacia la emergencia del hospital Roosevelt. El conductor del vehículo de cuatro ruedas se dio a la fuga, mientras que el herido fue trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt, aseguró Omar Valle, portavoz de bomberos municipales, con la inmediatez de la radio Sonora, la única con cobertura nacional. Sonora es la noticia, más información por minuto, sonora. Tonito Silva, tu amigo tendero.